Por las orillas del agua del mar voy navegando Son los ojitos de la vida mía nos guiando buscando Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos, yo no me quedo Anda a tu casa y diles adiós, diles un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos, te vas tú conmigo La de llevar y la de pasear, por esa la me da No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera Anda a tu casa y diles adiós, diles un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos, te vas tú conmigo La de llevar y la de pasear, por esa la me da No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera Ahora le pones, otro grito ¡Ahhh!